La máquina no va a piu, la máquina no va a piu, la máquina en fila no va a piu, la máquina no va a piu. El coche no hay arte más, el coche no parte más, el coche contamina, no tiene gasolina, el coche no parte más. El coche no parte más El coche contamina, no tiene gasolina El coche no parte más